Ahora les tengo una pregunta, ¿a ustedes les gustaría que su pareja asistiera a una despedida de soltero? Sabemos que eso está de moda, pero déjenme decirles que según una encuesta del portal BonusFinder.com escuchen esto, que aquí tenemos puro hombres, 7 de cada 10 personas que van a una despedida de soltero o de soltera le son infieles a su pareja. Lo sabía. Así que la próxima vez que le digan que se van de despedida, ya saben, más del 70% de los encuestados confesaron que coquetearon, descargaron una aplicación de citas, enviaron mensajes de texto o incluso se acostaron con otra persona durante una de estas fiestas de solteros. También un 11% admitió que había participado en un trío esa misma noche. La razón, pues los encuestados confesaron que esta sería su última oportunidad y por eso había que aprovecharla. Y no estoy de acuerdo con nada de lo que dice esa encuesta. Como diría mi queridísima Osmer Sousa, qué desastre. Como diría Chopra. ¿Qué te ibas a decir otra vez? No, no, Chopra no. ¿Quién dice Chopra de la despedida de soltero? No, no, no. ¿No ha hablado de eso? No, no ha hablado de eso, pero en mi caso yo nunca he ido a una despedida de soltero y tampoco he permitido que mis parejas... No, no, cuando me vaya, me he ido a casar y tampoco he permitido que mis exparejas, porque ahora no tengo, ¿verdad? Vayan a una despedida de soltero, porque si vamos a disfrutar y vamos a celebrar que vamos a estar soltero, ¿por qué no hacerlo juntos? O sea, nunca lo he entendido, no me gusta ni me parece de más. Ay, oigan, ¿cuánta hipocresía, chavas? ¿Por qué? ¿Hipocresía de quién? Todas hemos ido a una despedida soltera. Yo no digo necesariamente que en nuestro matrimonio hayamos hecho una despedida soltera, pero hemos acompañado a una mejor amiga, a una amiga, a una despedida soltera. Así no lo hemos hecho todas. Una vez, yo he ido solamente una vez. Y yo también sé una vez, pero no vi que sucediera nada fuera de orden. Pues fuiste una muy aburrida, porque las que... Yo digo, se han puesto realmente salvajes. Pero espérate, ¿qué hicieron tus amigas? A ver, cuenta. Mis amigas. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Mis amigas llevan chicos con poca ropa y muy sabrosos, ¿verdad? Ay, no, ¿en serio? Y muy llenos de aceite. Entonces, salgan, sacarran y chaca, 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 y ellos les bailan y demás. Esas son las más suavecitas, que digamos, después del brunch y de uno chupes. Del brunch. Exacto, porque primero se come. Del brunch, de ría. Es que te voy a contar. Empieza desde el mediodía. Haces tu almuerzo, después empieza el baile. ¿Y dónde es eso que hiciste esa despedida de soltera? Luego te cuento dónde están mis amigas. Y después me fui a vivir a México. Y después, bueno, sí, ya dije, la primera de los estipulos fue Costa Rica. Y la otra, me voy a vivir en México. Y entonces ahí es cuando me di cuenta que la cosa es bastante más salvaje. Sí, sí. Porque los hombres se van con sus amigos y aquello es la locura. Y después, las chicas también. Y no solamente la novia, ha sido la única que se ha portado mal. También sus acompañantes. Ah, ¿sí? Con una amiga que incluso se fueron a Las Vegas en esa... Gracias a Dios no fui. Gracias a Dios no fui. Pero resulta... Les voy a contar por qué. Porque estaban en Las Vegas y un policía encubierto se hizo pasar por un stripper, por un chavo que daba su servicio, supuestamente, y ella jugando. Dijeron, sí, ¿cuánto nos vas a cobrar? Y terminaron arrestadas. Terminaron en la cárcel. Ah, ya ves. Terminaron en la cárcel. Y adivinan... Pero eso no es divertido. No, para nada. Su marido nunca se dieron cuenta, la que se casó o se casó, y años después, ella regresó a los Estados Unidos, o tiempos después... Y la arrestaron. A un parque. Y la arrestaron. Regresó con su esposo. La respetaron, básicamente. Y los niños, porque iban a Disney, y resulta que a ella la arrestaron y le dijeron para su país de regreso. Y ¿sabes qué? Perdió su matrimonio y perdió... ¿Ves que no vale la pena? Horrible, horrible. ¿No vale la pena? No vale la pena. A mí, sinceramente, no me gustan las despedidas de solteros. Yo fui a una sola, debo confesar. Y cuando fui, vino este stripper y la cosa... Había un stripper. Y la verdad que no me gustó y me fui. A mí me parece que no es necesario eso. No entiendo el concepto. ¿No te gustó el stripper o no te gustó la situación? En general, a mí los strippers, y bueno, les mando saludos a todos, pero en realidad no me gustan mucho. No, no, lo que yo pienso es que, ¿por qué esta sensación de que vamos a perder la libertad, y que hay que hacerlo todos, antes de casarse, porque es como si fuera a la cárcel? ¿Por qué no hacerlo juntos y disfrutar juntos? Bueno, déjame decirte que el papá de Alexa, el papá de mi hija, cuando nosotros nos fuimos a casar, yo lo decía, porque todo el mundo lo hacía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Va a ser una despedida de solteras y de solteros, vamos a cenar. ¿Qué vamos a hacer? Y él me dijo, yo no tengo necesidad de ir a ningún lugar solo, porque yo me voy a casar contigo porque quiero estar contigo. Y no hicimos nada. Pero espera, si hay gente que hace una despedida de solteros chévere, y no, pues sí, eso es lo que queremos, sí. Es lo que nos gustaría. De verdad, como dice Gigi, yo creo que tu novio se vaya de despedida de soltera. Pues si se van, yo no me quiero casar con él. Yo también. Yo también. Gracias. 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 Gracias por ver el video.